Capítulo V. Correspondencia entre facultativos. Pues queremos confiarle al lector el tenor de la carta que enviamos por delante de nuestro paciente, al médico que dirige el sanatorio que habíamos elegido, y del mismo modo, tampoco la respuesta que recibimos a nuestra misiva ha de serle ocultada. Sin ella no podrá comprender del todo lo que viene a continuación. Nuestra carta decía así. Estimado colega, el caso que me propongo remitirle próximamente no tendrá para usted nada de enigmático. Pocas veces se habrá podido comprobar semejante coincidencia de todos los síntomas de una apoplexia filosófica aguda como la que se da en el presente caso. El hecho de que pensara en su instinto caía de su propio peso, a juicio de un médico en ejercicio después de los sorprendentes éxitos de los que se ha tenido noticia en los últimos tiempos. No obstante, permítale en esta ocasión al teórico de la medicina la pregunta de cómo salva usted esa dificultad que parece obstaculizar, por regla general, el tratamiento racional de los casos de este tipo. Una vez que se empieza por fin a reconocer de manera generalizada el efecto pernicioso de la vacunación con criptisina en la que se había puesto, una confianza ciega durante decenios y a la que a la larga sucumbieron de manera completa. Después de breves éxitos aparentes en el primer estadio del tratamiento, generaciones enteras de enfermos. Es ahora inminente la reacción habitual, como usted naturalmente sabe. Se busca corregir el error reconocido con otro nuevo. Si no me equivoco, vamos a presenciar en los próximos tiempos una moda de las inyecciones de Mysticol, que no le irá en saga a la pasada moda en cuanto a validez universal y necesidad. Sé, estimado colega, que me hallo de acuerdo con usted al rechazar radicalmente tanto este como cualquier otro procedimiento que coloque al organismo en unas condiciones por completo artificiales, haciendo quizá excepción de unos pocos casos de muy particular índole. No nos cabe la menor duda de que la curación de un entendimiento enfermo sólo puede buscarse en su reincorporación, incluso si no hay más remedio, en su regreso a la fuerza, al entorno normal. El problema no es aportarle algo que le falta para que lo aprenda, sino hacerle ingresar en el seno de aquello de lo que había dejado de formar parte, importarle de nuevo a ello. Cura sobre el terreno debería ser el lema con el que habríamos de oponernos a los desmanes de las curas, viejas y nuevas, basadas en vacunas, inyecciones y ungüentos. En este sentido, un simple vistazo al mapa ya me revela que la mera situación geográfica de su sanatorio, exactamente equidistante de los tres macizos montañosos originarios, se presta a las mil maravillas para una cura de este tipo. Sólo nos queda una duda, a mí y al pequeño círculo de colegas que en esta ciudad somos de un mismo parecer, a saber, ¿cómo le procura usted al enfermo la vista de esas cumbres que casi siempre se hayan cubiertas de nubes y cómo consigue usted que el enfermo durante el tiempo en que está a su cargo no se obstine ni quede atenazado en la contemplación de la cumbre que se hace visible en cada caso de manera similar a lo que le sucedió en su día cuando sufrió el primer ataque? En nuestro círculo ya fue señalado un procedimiento para producir, mediante una silla giratoria convenientemente construida, un cambio obligado de perspectiva, el cual precisamente debe favorecer esta recuperación de la movilidad. Sólo la imposibilidad comprobada por experiencia de contemplar desde nuestra ciudad los tres principales puntos en cuestión de manera prolongada y, a la vez, sin la presencia de nubes, ha impedido hasta el momento la realización experimental del procedimiento. Suponemos que quizá las condiciones climáticas más propicias y la altitud de su institución harían posible que este mismo procedimiento u otro básicamente similar fuera llevado a cabo en su sanatorio. En cualquier caso, le estaría muy agradecido si nos aclara esta cuestión a mí y al círculo de colegas que a través de mí se dirige a usted, con lo cual me demostrará usted al mismo tiempo que me ha perdonado no sólo la extensión de esta carta, que de cuando en cuando amenazaba un tanto con degenerar en un tratado, sino también el haber acaparado su, sin duda alguna, precioso tiempo. Quedo de usted, etc. La respuesta que estoy autorizado a reproducir aquí con el beneplácito de su redactor decía así. Estimado colega, tiene usted razón. Somos correligionarios científicos. Comparto su rechazo de las mudas que abogan por la inyección a la nueva o la antigua usanza. Pero con su plan de una silla giratoria no ha adivinado usted el principio de nuestro procedimiento. Su aplicación encontraría aquí la misma dificultad que en el caso suyo. Conseguir una percepción artificialmente cambiante de las tres cumbres también aquí queda vedado simplemente a causa de las condiciones climáticas, que no son entre nosotros, en este sentido, distintas a las de ustedes. El procedimiento al que debemos los éxitos curativos de los que ustedes han tenido noticia, en la medida en que podemos atribuirlos con alguna seguridad, es mucho más primitivo de lo que usted imagina. Es, como lo denominaba usted mismo, al menos por lo que respecta a lo fundamental, una cura sobre el terreno en sentido puro. La situación de mi establecimiento en el centro de gravedad es acto entre los tres macizos montañosos. Tal es, en el fondo, todo el secreto. Utilizamos el trazado de las carreteras tal como me lo encontré cuando hace años coloqué aquí la primera piedra de mi sanatorio. Desde ahí parten caminos que conducen, como puede deducir, echando una ojeada al mapa a los tres macizos montañosos. Dejamos aparte las arterias transversales y las vías circulares, a través de las cuales comunican unas con otras las rutas principales ya en su tramo de acceso. También considero, por así decir, como no existente todo ese complejo de vías y caminos, que con el paso de milenios se ha vuelto increíblemente intrincado. Incluida la única ruta que quizá solo una vez fue utilizada con éxito para la escalada y dejando también aparte todos los numerosos y fallidos intentos que, en vez de alcanzar la cima, acabaron en un exvoto recordatorio. Resulta que descubrí que existe una ruta típicamente igual para cada una de las tres cimas, la cual se deja disponer sobre el mapa a partir de todo ese dédalo de caminos y que muestra ser adecuada para mi fin precisamente a causa de su típica regularidad, presente en los tres casos. Estoy muy lejos de ver aquí algo más que el mero producto de mi propia selección, orientada a un fin. Precisamente es esta ingente riqueza de caminos la que hace posible esta solución de equilibrio en que consiste mi camino típico o determinada por la finalidad médica. Aunque del mismo modo me hubiera permitido también probablemente cualquier otra elección. La ruta indicada y empleada por mí no es con seguridad la más apropiada para escaladores sanos. Estos seguirán y deberán seguir buscando aquella ruta que sea adecuada a sus deseos y necesidades y con riesgo para sus vidas. El beneficio indirecto del genuino alpinismo, también para la salud del pueblo, apenas puede valorarse en exceso. A la verdad, solo para mis enfermos ha demostrado mi procedimiento tipificador su efectividad. Paso a darle a usted por anticipado una somera descripción de aquello que en los tres casos es igual. El paciente es transportado en la absoluta oscuridad previa a la salida del sol, siguiendo el trayecto más breve hasta los pies del macizo que percibe. Bien entendido, solo los pies, con la primera luz del amanecer. Una carretera conduce alrededor del macizo, describiendo una gran curva que va ascendiendo moderadamente. La cima no puede verse desde la carretera, aunque sí se abre desde esta una perspectiva que mira, según el caso, hacia las otras dos cumbres, pues la región de nubes queda ya por debajo de ella. Así, de un modo natural, a lo largo de un tercio de la curva, solo se tiene la perspectiva de una de las dos cimas compañeras, durante el tercio siguiente, solo la vista de la otra. El tercer tercio de la curva, que asciende por la pendiente de la cima que queremos escalar, se halla de espaldas a las otras dos cumbres. Pero el paciente es aquí compensado de la falta de una vista panorámica por un primer plano de arrebatadora belleza, el propio macizo, desde el cual se eleva al pico, se ofrece a sus ojos en toda su extensión, y puede ser apreciado hasta en sus más mínimos detalles en la claridad ardiente de una mañana de alta montaña. Le ruego que me disculpe, y es que la narración casi me convierte en poeta. Mis pacientes sí que se vuelven poetas aquí. Justo en este punto, en el que la carretera ha concluido su curva, llega ahora a hacerse visible por primera vez, y de manera repentina, el pico más alto. Y ahora, el postre tramo del camino. Hasta alcanzar la cima, es una línea zigzagueante que, de manera similar a su silla giratoria, hace que la mirada del alpinista se vaya posando en un permanente cambio, unas veces en el pico que tiene que escalar, otras en alguna de las otras dos cumbres, y que torne a contemplar de nuevo el pico hacia el que asciende. Hasta que, una vez llegado arriba, pueda abarcar ambas al mismo tiempo, y junto con ellas dos, también el pico al que ha subido. Y en esta vista panorámica que abarca todo el de alrededor, es entonces bastante con que, siquiera en algún sitio de la planicie, se rasgue el velo de nubes y se vuelva visible un trozo, grande o pequeño, de las familiares sierras bajas. Y esto último acontece siempre con casi igual seguridad como, por otra parte, es infrecuente el caso contrario, es decir, que desde nuestra ubicación circunstancial en la llanura, se halle franca la perspectiva hacia las tres cumbres. Este reconocimiento de un punto del paisaje familiar y esta acción de abarcar lo habitual y acostumbrado con la misma mirada que reúne, precisamente las últimas y más altas cumbres, le devuelve al enfermo la orientación cuya falta. A mi ver, no es que ocasionara recientemente el originario ataque de parálisis, pero sí representa, sin duda, un síntoma que como secuela del ataque hace peligrar, en un sentido preciso, la vida del paciente. Espero haberme expresado con la claridad suficiente como para que usted me haya entendido. Si no es así, los informes que redacta el propio paciente durante la semana de reposo posterior a cada cura, y que tengo por una pieza importante del mismo proceso de curación, tanto por lo que hace a sus efectos en la curación, como también en calidad ya de primer resultado de la misma, darán color al esbozo esquemático que acabo de suministrarle de manera provisional. Le ruego que, cuando lea dichos informes, preste atención a su tono continuamente cambiante. Es consecuencia de haber ido dejando que el paciente emprendiera la primera excursión, claro está aún en coche, la segunda ya a lomos de un mulo, y la última, si ello es posible, a pie. La creciente autonomía para sostenerse por sí mismo, que atraviesa estos informes, es algo que podrá usted también percibir, o así lo espero en consonancia con mis experiencias hasta la fecha, en el caso de su paciente. Reciban usted y su círculo mi más alta consideración, quedo de usted, etc. Hasta aquí la carta. El paciente emprendió el viaje y, al lector, se le ofrecen a continuación los informes que fue redactando semana tras semana, por de pronto solo para su uso privado, en el sanatorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!